En las últimas horas, una gran cantidad de páginas en Facebook y de usuarios en Twitter comenzaron a lamentar la muerte del actor Sylvester Stallone en las imágenes del actor Lucía Desmejorado, todo debido a algunas fotos de la secuela del filme Crit, la cual él dirige. El tema tomó tanta relevancia en redes sociales que la propia estrella de 71 años se vio obligada a poner fin a las especulaciones y lanzó un contundente mensaje para desmentir el rumor. Por favor, ignoren esta estupidez, con vida, bien, feliz y saludable, todavía golpeando. Escribió el actor tanto en su cuenta de Twitter como en su perfil de Instagram. Además, subió un video donde aparece con sus hijas.